Siempre estamos trabajando con ese tema, darnos cuenta que no sabemos amar y es muy difícil aceptar que no sabemos amar y que estamos aprendiendo a amar y que hemos confundido los apegos, los deseos, con el amor genuino que es una sustancia incondicionada el amor incondicional nunca nos hace sufrir porque es la sustancia perfecta en sánscrito esto se llama prema, amor puro el amor como lo que podíamos observar en seres más evolucionados, maduros a veces en familiares, en la abuela, en el abuelo podemos ver ese amor incondicional o en grandes personalidades santas de la historia donde comprendían que amar es hacer libre al otro no es apresar, no es poseer, no es controlar es hacer verdaderamente libre al otro y educar a la otra persona a que piense por sí misma, que sea libre a que comprenda todas las posibilidades que tiene el amor es muy vasto dependiendo de donde uno está la circunstancia que uno está tiene una actitud específica del amor por eso la madurez tiene que ver con el tiempo, el lugar y la circunstancia que uno está viviendo y desde ese lugar nosotros tenemos una actitud que puede ser de amor o de miedo para esto necesitamos madurez nosotros mismos profundidad espiritual, claridad de conciencia y de comprensión y a veces tener modelos de personas que dan el ejemplo entonces el amor es algo que básicamente tenemos que reconocer que desconocemos y que vinimos a la vida a aprender qué es y cómo vivirlo, cómo sentirlo y cómo compartirlo por eso siempre estamos diciendo que no hacemos el amor sino que el amor nos hace teniendo una visión humilde que es una visión de aprendizaje invocamos al amor por lo tanto el amor lo empezamos a sentir cuando tenemos actitudes que invocan el amor no es algo que yo tenga que explicar intelectualmente el amor necesita ser seducido por nuestra actitud porque es una fuerza que supera a la humanidad el amor incondicional es una energía superior a la del ser humano el ser humano puede recepcionar el amor incondicional puro o puede apartarse de ese amor incondicional y acercarse a un mundo de miedo y de vanidad y de orgullo el amor no está bajo el control del ser humano el ser humano tiene que aprender a tener actitudes nobles, puras de corazón para invocar ese amor incondicional y que se deposite y que se siente en el corazón de la persona no es algo que podemos manipular el amor porque es una energía superior el amor es Dios el amor incondicional es Dios por lo tanto lo que estamos aprendiendo en la vida es invocar las actitudes del corazón para que el amor se siente en nuestro corazón y viva a través de nuestro cuerpo y de nuestra mente que el amor nos use como instrumento de su propia misión y viva a través de nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo y de nuestra mente